El suicidio es la realidad silenciada. Es algo que yo giro la cabeza para no ver. Es el elefante que está en la habitación y no queremos verlo. Es el fenómeno social al que se ha destinado muy poco dinero, muy pocos recursos, no existen campañas de prevención. Yo creo que el gran hándicap de todo esto es que es un fenómeno social, una lacra social de la que no se habla. Entonces yo creo que nosotros podemos prevenir el suicidio hablando sobre él. Nosotros no estamos preparados como sociedad para asumir o escuchar que una persona se quiere quitar la vida o se encuentra simplemente mal. No. 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 Gracias.